Salas, tenemos que visitar Salas porque Salas es un punto emblemático del Camino Primitivo, por ejemplo. Nosotros siempre decimos que de todo el Camino Primitivo, Salas debe ser, el Consejo hablo, debe ser el más monumental de todos, porque una vez que entra al camino, tenemos la Iglesia de Doriga, el Monasterio de San Salvador de Cornellana, luego llegas a Salas, tienes cuatro monumentos nacionales, el Palacio Valdezalas, la Torre, la Colegiata, la Iglesia de San Martín... es totalmente monumental. Y bueno, eso es un atractivo muy grande porque no hay villas en Asturias tan monumentales o que aglutinen tanto monumento nacional. Y después, bueno, somos un consejo bastante grande, tenemos bastante naturaleza, tenemos, por ejemplo, alturas que llegan casi al nivel del mar porque tenemos las vegas del Narcea en la zona de Cornellana y luego de repente subimos hasta el Pico Aguión, que son 900 metros de altura. Desde el Pico Aguión ves la costa, ves todos los picos de Uruguay, bueno, días despejados lógicamente, ves los picos de Europa, Sierra del Aramo, bueno, ves media Asturias, porque tiene una ubicación, la verdad, que ideal. Y bueno, es un consejo que luego, astronómicamente, también tenemos muchos productos, porque bueno, ahí tenemos también kiwi, tenemos fabas, tenemos muy buenos embutidos, carnes rojas y bueno, se está trabajando también, están entrando cada vez más gente trabajando el tema este gastronómico. La hostelería, pues la verdad, que se come muy bien. Y bueno, Salas es un consejo que yo creo que merece la pena ver. Bueno, pues a FITURE, ayer presentamos la reciclosenderista de Salas, que nació con la idea, ya hace tres años, nació un poco con la idea de que teníamos diferentes sendas repartidas y diferentes monumentos repartidos. Y pensamos en la manera de cómo podemos organizarlo todo para unirlo. Entonces nos ocurrió desarrollar una reciclosenderista que alcanza más o menos casi los 200 kilómetros por todo el consejo y se divide en 19 itinerarios. Esos itinerarios los tenemos digitalizados en la página web del ayuntamiento y cada persona desde su casa, antes de venir a Salas, los puede ver y descargar para Google Earth, para diferentes GPS, smartphones, lo que necesite. Incluso los puede combinar, porque le interesa hacer, por ejemplo, la cascada en Nonaya con la subida al viso. Las puede juntar y hacerlo. Hay diferentes niveles de dificultad. Y bueno, creemos que es algo muy potente, que en sí ya lleva tres años funcionando. La gente que la hace, pues le gusta mucho, dice que está muy bien preparada. Incluso para la gente que les gusta menos la tecnología, hay un PDF que te lo descargas y te lo trae todo detallado de la ruta. Incluso te trae, cuando llegas a un cruce, si tienes que girar izquierda o derecha, o ir recto. Está súper detallado y súper trabajado. Entonces, bueno, es un producto que hemos traído que queremos seguir potenciándolo porque queremos trabajar un poco también en descentralizar un poco el turismo, en que no vayan todos al mismo sitio, sino que se repartan por el consejo. Porque en el consejo tenemos también, igual que te hablaba de parajes naturales, pues dentro de la red también está el paseo de Mayeza. Mayeza la conocemos allí como la pequeña Habana, porque está llena de casas indianas. Es un sitio muy guapo, desconocido a la vez. Entonces, bueno, pues intentamos potenciar eso a través de la red, diferentes zonas. Sí, este año pues estamos de efeméride porque cumple mil años desde su fundación. Hay un acta de la fundación de la Infanta Cristina Bermúdez. Se fundó en 2024 y en este 2024, concretamente el 31 de mayo, cumple mil años de existencia. Estamos muy ilusionados y muy contentos porque el monasterio de Cornellana es un emblema, es un emblema para nosotros, un emblema para el camino primitivo y para Asturias. Lamentablemente, pues no se encuentra en un estado, físicamente sí se encuentra estructuralmente bien, pero no tiene ningún uso dentro, interiormente no tiene ningún uso y interiormente pues no está en las mejores condiciones. Ahora mismo hay una segunda fase que se está llevando a cabo de rehabilitación para hacer, bueno, vamos a decir, un saneamiento interno, pero todavía faltaría una tercera fase que esperamos aprovechar el impulso de las celebraciones del milenario para que vea la luz esa tercera fase e intentar darle un uso lo más pronto posible. Y en cuanto a las celebraciones, pues bueno, llevamos trabajando varios años porque creamos un consejo sectorial y donde estamos todas las fuerzas políticas, Universidad Oviedo, el Principado, el Arzobispado, asociaciones civiles de la zona y bueno, ya hemos conseguido varias cosas, por ejemplo, un cupón de la 11 en mayo va a salir con la imagen del monasterio, también un décimo de lotería en mayo, un sello de correos hemos conseguido también y bueno, seguimos trabajando en varias cosas y ya tenemos, por ejemplo, el León de Oro, la Coral ya contratada también para, creo que es el 1 de junio, si no recuerdo mal, y bueno, seguimos trabajando en incluir más actividades en la agenda y bueno, invitamos a todo el mundo a que esté atento, hay una página web que es monasteriocornellana.es y bueno, pues ahí se van a ir anunciando todas las actividades que vaya habiendo y así que animamos a toda la gente a participar en ellas. Perdona. 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 Perdona.